Volver a encontrarme con él siempre es algo maravilloso. Buenos días, Sergio. Buenos días, Toni. El tiempo te acompaña. Sí, sí. Estamos melancólicos. Como tus canciones románticas, pero no melancólicas de tu último trabajo. No, es un disco que, dentro de lo que es el romanticismo, no está reñido para nada con temas más rítmicos. A lo mejor, lo que pretendíamos claramente con este disco era mostrar más a cómo soy yo en concierto. Estamos hablando de 13. Sí. Nada supersticioso, ¿eh? No lo eres. No, no. Además, yo digo, es un disco valiente. Hay que poner un título valiente. Yo siempre he sido más partidario de numerar los discos. Poner los títulos siempre es algo complicado. Y esta vez conseguí que me permitieran el poner 13, que es para algunos negativo, pero para otros positivo. Yo hasta este momento tengo que decir que me está dando suerte. ¿Es un disco maduro como tu madurez ya o qué? Sí. Cada vez los discos reflejan más cómo uno está, ¿no? A nivel personal, a nivel emocional. Las canciones que ahora canto no hubiera tenido mucho sentido hacerlas en la primera etapa de mi carrera porque necesitaba vivir y sentir todas estas experiencias. El pasar del tiempo es importante, ¿no? Algunos se quejan, dicen, tengo tantos años, pero el pasar del tiempo, ¿qué te ha dado? Ah, no. Yo creo que te da más sabiduría. Seguridad también. Lo que pasa es que la responsabilidad pesa, ¿no? Pero, y sobre todo, el disfrutar de cada momento, de cada situación, ya no tan solo de tu trabajo, sino del día a día. ¿También lo has grabado una parte ahí, en Estados Unidos? Sí, se grabó allí prácticamente todo, excepto la voz, porque como estábamos con la gira del 20 de aniversario no teníamos tiempo para ir hasta allá, ¿no? Pero al final, porque queríamos buscar ese sonido. Yo no sé si en un próximo disco, pues igual volvemos a grabar en Europa, pero esto era una clara idea de decir, bueno, vamos a introducirnos un pelín en el sol y esas cosas. ¿Y el directo ha influido bastante también? Mucho. Yo soy un claro defensor del vivo, del directo, porque el disco siempre es más estático, sabes que es aquello que se tiene que grabar de por vida, que se queda allí, y psicológicamente te afecta más. El directo, sabes, el enfrentarte con el público, el recrearte con ellos, para mí es el máximo. ¿Y qué opinas ahora de esos 20 años en la música? Me siento un privilegiado. Y a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, sinceramente hablamos de 20 años porque he sido un currante dentro de la música y sigo siendo un currante y me defino como un currante porque además tengo la suerte, la fortuna de que mi carrera también es mi afición, mi hobby, pero analizo que realmente ha valido la pena. Ha habido momentos más duros, ¿no? Como digo yo, ha habido momentos de David contra Goliath, pero yo ante las adversidades me crezco, no me gustan las cosas fáciles. Fíjate qué proceso, ¿no? Del coro, del colegio, ¿no? Al primer conjunto, luego a la orquesta. Pero yo lo recuerdo aquellos años con mucho cariño, aquella etapa con las orquestas, grabando jingles. Cuando alguna vez coincido con alguien de aquella época, me emociono mucho porque gracias a todo aquello tuve la suerte de empezar como profesional a trabajar, a vivir de esto desde los 16 años. ¿Tu madre influyó mucho o no? ¿Poniendo discos James Baran? Un poco porque mi madre siempre le ha gustado mucho la música. En casa de mis padres suena mucho la radio y a mi madre le ha encantado. Y cuando, claro, tú con 16 años dices, oye, que me quiero dedicar a esto, siempre tienes aquel miedo de que encuentres la puerta cerrada, ¿no? No, yo encontré mucho respaldo por parte de ellos, evidentemente sin nunca dejar los estudios, ¿no? Y al final llegamos a un acuerdo. ¿Tu hijo Sergi se va a dedicar a la música? No, él es muy deportista. Lo que pasa es que le encanta vivir conmigo en verano a los conciertos, se viene varios y está conmigo y me ayuda y le gusta vivir ese ambiente. Pero no, él es más deportista y se decanta por otras cosas. ¿Cuándo será? ¿El primer concierto cuándo es? Es el Prasant Jordi en Málaga, empezamos la gira allí y estamos en Barcelona el 19 de mayo en la Auditori. ¿El 19 de mayo? Sí, sí, sí. Además ya, lógicamente, un espectáculo basado en este último disco, pero sin olvidarnos de aquellas canciones que hemos hecho siempre y de los discos anteriores. Pero, curiosamente, un espectáculo que lo vamos a pintar un poco más de ese rollo show, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? El amor siempre puede llegar a nuestras vidas, ¿no? Sí, pero de muchas maneras, ¿eh? De muchas maneras, no tan solo si lo pensamos en pareja, ¿no? A veces pensamos que el amor en pareja es lo que nos llena más. No. Y no es así. No, yo creo que es una parte más, pero hay que buscar el amor en cada situación, en cada momento. Y sobre todo el amor contigo mismo, ¿eh? ¿Tu grandeza interior te permite eso, ser siempre un hombre llano, sensible, humilde? Forma parte también de mi carácter. Trabajar en esto desde los 16 años me ha hecho darme cuenta de que sí puedo decir que es mi vida, ¿no? Después de tanto tiempo y que me ha traído tantas cosas buenas que ahora que lo analizo digo, si es que al final le debo mucho a todo esto. Bueno, en el fondo la fama, ¿qué es? Hoy en día nos venden el objetivo de la fama, ¿pero qué es la fama? Es una palabra que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Cuando dicen, ay, este es famoso. Tiene unas connotaciones que no me acaban de convencer, ¿no? Yo me reía el otro día porque en una entrevista había un grupo de niños, ¿no? Y les decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, futbolista. Y tú, no, yo, actor. Y tú, famoso. Porque, claro, es lo que respiran y lo que viven a veces de lo que ven por televisión, ¿no? Y, bueno, yo prefiero ser músico. Cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Músico, artista, comunicador. Porque al final lo que tienes que comunicar y transmitir son sensaciones y emociones. Y yo, para mí, es muy terapéutico cuando salgo al escenario. Todo lo que llevo dentro lo puedo transmitir a través de la voz. Y poder sacar lo que llevas dentro es bonito. ¿Qué te gustaría que se dijera de ti al final del camino cuando ya formes parte de esa otra dimensión? Bueno, yo tengo la suerte como los escritores o los pintores o que tenemos algo que se llama disco, que se llama cassette, que se llama canción, que se queda ahí grabado para la posteridad. O sea, si alguno lo guarda y le trae buenos recuerdos, muy bien. Pero, desde luego, lo más importante es que cuando yo no esté o cuando desaparezca me vaya con la sensación de que hemos hecho las cosas bien y que al final me siento orgulloso con cómo he actuado. Yo a veces me preocupa, digo, tengo que aprovechar el tiempo porque siempre quedan cosas por hacer, ¿no? Nunca sabemos cuándo nos van a llamar. ¿Te queda algo a ti por hacer que esté muy lejos de lo que estás haciendo? Estoy atravesando un momento de mi vida donde me doy cuenta que me gustaría tirar un poquito para atrás porque me faltan días, me falta tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? No me gusta a mí quedarme con asignaturas pendientes. Es algo que odio. ¿Qué me queda por hacer? Uf, mira, muchas cosas. Pero, sobre todo, lo que sí me está gustando es que creo que la felicidad la he abrazado más que nunca, últimamente. Y eso es algo que perseguimos todos, ¿eh? ¿Ha llegado ahora, a esa edad? ¿Será un abrazo? ¿Casi en su plenitud? Sí. Digo casi porque nunca sabe si es en su plenitud. Vamos a recordar ese concierto porque creo que me van indicando que pronto se tiene que terminar el tiempo. Ese concierto del día 19 de mayo. En la Auditori, en un sitio que ya últimamente pues ya es costumbre porque es un marco donde estamos muy a gusto, donde tenemos a la gente muy cercana y ya es una cita siempre obligada y puntual en Barcelona. ¿Te acuerdas de dónde vas a ir a dedicar discos? Bueno, hemos estado haciendo firmas de discos. Vamos a ir por varios lugares de España. Se está ultimando porque el disco prácticamente acaba de salir. Pero puntualmente siempre en la página web sergiodalma.es. Pues intentamos, y a través de las redes sociales, intentamos, pues lógicamente, que todos los fans y amigos que nos siguen, pues sepan en cada momento dónde estamos. ¿Otra canción más aparte del single y mientras qué? Yo diría que Cuidaré, que un poco es la, digamos, la antítesis. Estamos atravesando un momento un poco gris y a la gente hay que animarla, ¿no? Con lo cual Cuidaré, yo creo que es un tema que les mimaremos un poquito el alma y les haremos un poco más felices. ¿Te va bien a ti ese tema? Porque tú cuidas a las personas y eso es muy... Lo intentamos, ¿eh? Tú también, les mimamos. Ya sabes que te quiero, que te admiro y bueno, ahí estaremos en ese concierto y cuando puedas, ya sabes, te esperamos. Estaremos ahí con todos vosotros prontito. Gracias, Sergio. A ti, gracias.